Hola mis amigos, ¿qué tal? Le habla Don Periñón. Hoy estoy aquí en la ciudad de Nueva York, nada más y menos que en el Lincoln Center, haciendo nuestra presentación como tanto habíamos prometido y como Dios nos permitió. Estamos aquí en la ciudad, hemos gozado un montón con el muchísimo público que hay aquí. Como de costumbre estoy con Poncho Hustado, Sabor en Tarima, que ese es el hombre que tiene todo desde que comenzó a emerger lo que hoy en día es la puertorriqueña aquí en la ciudad de Nueva York. Así que como de costumbre se despide ustedes, su amigo de corazón, Periñón, humildemente, la puertorriqueña, desde Puerto Rico para todo el mundo y para todos los salseros, sobre todo de Colombia. ¡Ah! ¡Yo, baby! ¡Sí, hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está creciendo la onda de tu piel? No te pongo a eso Si no vienes sobre los pies y el duro no has sentido Como la canta de los que un día a ti nada ha venido Y eso como la pareda regresa a buscar lo suyo Así que verá el orgullo que el mundo se acabó Oye bien, partir demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tan sualarte Atención, que el tiempo es vaciar Hoy regresa por lo suyo A ti que no te acantar para que amulapó Oye bien, partir demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tan sualarte Oye bien, partir demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tan sualarte Oye bien, partir demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tan sualarte ¡Bertadero! ¡Bertadero, sódero! ¡Bertadero, sódero! ¡Como Maxito, como Ipa del Ribero! ¡Bertadero, sódero! ¡Cantando siempre, no sé, no sé! ¡Bertadero, sódero! ¡Carrín, salte, agüí, muy divertido! Bellarero, sonero, 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 sonero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.